Este banco de germoplasma es reconocido por el Consejo Leícola Internacional desde el 2011 y es referente para Argentina frente al mismo consejo. Esta colección cuenta con más de 100 variedades, distribuida en 15 hectáreas, dividida en tres núcleos de distinta edad y de distinta tipología que lo hacen que sea la colección de olivos más importante y grande de toda América. Dentro de las actividades que desarrollamos en la colección junto con nuestro equipo de trabajo, hacemos por ejemplo la caracterización morfológica que implica evaluar distintos caracteres del fruto, de la hoja de la planta y también de la parte molecular, es decir, que extraemos en este caso, extraemos el ADN que está en las hojas y con eso hacemos un screening, un barrido con determinados marcadores de ADN para poder identificar estos genotipos o estas variedades que tenemos en la colección. De esa forma esto nos ayuda a sistematizar los datos que tenemos y formar una base de datos propia. Lo que hacemos también es una caracterización agronómica de cada una de las variedades presentes en la colección. Desde hace unos años se hace mediante una caracterización cualitativa visual, planta por planta, se evalúa el potencial productivo de cada una de las variedades presentes en la colección. De esas variedades se toman muestras y se llevan al laboratorio y se le analiza características químicas y físicas que son importantes a la hora de extraer un aceite.